Bienvenidos a Electronica Automotriz desde cero En este video te voy a enseñar a probar los faros LED con tres cables Estos faros LED vienen siendo como estos de aquí Son como los que les ponen a las motos O pueden ser faros auxiliares, redondos, cuadrados La figura no importa, lo que al final de cuentas Lo que va a importar es esto de aquí Los cables y los colores de los cables ¿Qué significa cada color? El negro significa que este va conectado a tierra El rojo cuando es un faro de tres cables Es corriente normal, la corriente que está fija en los faros Es este rojo Y este amarillo va a ser la corriente de estrobo ¿Qué es el estrobo? La luz que parpadea rápido Entonces Para probarlos Vas a poner tierra aquí Y corriente acá Y va a encender fijo el faro Vas a poner tierra y corriente acá Y va a parpadear O sea Tierra Y corriente al rojo Es La Corriente fija Y tierra y corriente al amarillo O de cualquier otro color Este puede cambiar No siempre va a ser amarillo Puede ser Azul, verde o qué sé yo Pero Siempre va a haber un negro Y un rojo Tierra Corriente fija Y el otro es Es el estrobo La luz La luz que parpadea Entonces vamos a Aplicarle Tierra y corriente Como dijimos Y vamos a ver A ver si es cierto que Prende Vamos a ponerle tierra Al negro Y corriente al rojo Para que vean A este de arriba Es al que le vamos a poner Esto Aquí tengo una batería Y la vamos a La vamos a poner eso Aquí ya Estoy conectando la tierra En el negro Y la corriente En el rojo Y al ponerlo Debe de estar La corriente fija En este de arriba Ahí se alcanza a ver Déjenme enfoco mejor Vamos a ponerle tierra Ahí está Entonces Eso es Cuando le ponemos Corriente al rojo Y tierra al negro Y corriente al amarillo Para ver si es cierto Que se enciende El estrobo O sea la luz parpadeante Ahí está Entonces Como pueden ver Esa es la manera En la que puedes probar Tus faros Al comprarlos Para que Veas que no te Estafaron O pedir que te los prueben En la misma refaccionaria Que los compraste Entonces Ahora vamos a hacer la prueba Con el siguiente Vamos a poner lo mismo Tierra Y corriente Al rojo Ahí está la tierra Y la corriente Al rojo Ahora vamos a ver Está medio difícil Bueno pero no se ve Ahí Ahí está Entonces Esa es Corriente al rojo Y tierra al negro Ahora Tierra Al negro Y corriente Al amarillo Ahí está Entonces con esto Diríamos que Nuestra prueba Es exitosa